Relaciones Policiales, informa. Siendo las 08.40 horas del día de ayer, en momentos que personal policial se encontraba en recorridas de prevención y seguridad por el interior del barrio Los Tamarindos, visualizan a sujetos ocasionando disturbios en la vía pública. Se procede a entrevistarlos, tratándose de tres personas de sexo masculino de entre 18 y 20 años de edad, los que fueron aprendidos y trasladados a sede de Subcomisaría Chipoleti a los fines legales a seguir. Más tarde, siendo las 23 horas, uniformados que se encontraban de recorridas de prevención y seguridad por calle Chipoleti, a metros de Avenida Benavides, Departamento Chimbas, observan a sujetos en actitud sospechosa. Se procede a entrevistarlos, los que se ofuscan arrojando golpes de puño al personal actuante, logrando la aprehensión y siendo trasladados a Subcomisaría Chipoleti a los fines legales correspondientes. Siendo las 0045 horas, en circunstancias que efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y seguridad por el interior de la Villa Pueyrredón, Departamento Rivadavia, observan a individuos ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes que circulaban por el lugar. Se procede a entrevistarlos, tratándose de dos personas de sexo masculino de 19 a 21 años de edad, los que fueron aprendidos y trasladados a Comisaría Trigésima a los fines legales correspondientes. En la madrugada, siendo las 01.45 horas, mediante un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial es comisionado al interior del barrio Independencia, en el Departamento Rawson. Al llegar al lugar, entrevistan a una persona de sexo masculino de 38 años de edad, quien manifiesta que su vehículo, marca Renault 12, habría sido violentado en la cerradura del baúl, teniendo como faltante una caja de madera, un parlante marca Bosch, una etapa de potencia, una mochila conteniendo ropa y herramientas varias. Uniformados, recorren la zona y en pocos minutos proceden a la aprehensión de una persona de sexo masculino de 20 años de edad, junto con el secuestro antes mencionado, y siendo trasladado a Comisaría Secta a los fines legales que diera el lugar. Se informa a toda la población que en esta oficina de División Relaciones Policiales, se encuentra la siguiente documentación extraviada en la vía pública. Los DNI a nombre de Karen Ríos, José González, Franco Mercado. Ante cualquier consulta, comunicarse a los números 429-6818, 429-6819, en horarios de 08 a 21 horas. Desde Relaciones Policiales informó el Sargento Gastón Gordés, será hasta mañana.